qué estética eres como se ve ese mulito el original se siente así viene la bolsa de popeye señores están esos detalles aunque ustedes no lo crean ya estoy chave que tal saben un detalle que hay que acotar es que este popeye y para dar el veredicto final vamos a darnos un traguito de esta ya ves mejor el kfc de perú o el popeye de perú vamos a hacer una pequeña comparación por aquí se encuentra la ugi que batalla apoyándome en el vídeo de su like suscríbase y espero que les guste este vídeo empezamos con kfc señores que viene en esta respectiva bolsa porque lo pedimos por delivery si así como usted lo escucha eso se le llama estrategia bueno señores por aquí dice que esto costó 37 con 90 y eso viene siendo cuánto 11 12 dólares por ahí por ahí sí porque el dólar está hoy día amanecimos con la rotativa de la y de 3 3.68 pero vamos a destapar esto señores para mostrarle lo que trae proponamán o que estética eres ok por aquí tenemos una cajita dos cajitas tres cajitas esto es ensaladita a la vista cielos que macizo que lo que tenemos señor notario de las salsas las salsas bueno por aquí las salsitas señores ugi tú quisiste el pedido explícan a la gente qué fue lo que tú pediste en kfc allá por ejemplo ya vamos a hablar de precios para que más o menos lo vean este es un combo de navidad que costaba 29 soles 90 entonces te traía la ensalada un complemento cuatro nuggets y tres piezas de pollo entonces como para que pueda ser la variante así bacán yo le pedí dos piezas en crispy y una en original y la bebida de medio litro entonces eso es lo que trae kentucky entonces vamos a enseñar al público por ejemplo empezamos con esta cajita de por aquí que son nadie este traen cuatro nadie por ahí hay cuatro nadie estas son las papas ok entonces por aquí tenemos las piezas del pollo que viene una es crispy no dos son crisp y una es original por si acaso yo le voy a dar una mordida y tú le da una ya a ver señores a smr tiene un sabor muy rico pero me gusta ahorita muy bueno a ver otra molita de aquí de la masita señores está muy pero muy rico vamos a probar el crispy señores este yo soy fanático de los molitos miren ahí cómo se ve ese molito bien bonito y vamos a probar el cristo original crispy este el original se siente menos grasoso y el crispito tiene que probarlo para que me diga tiene mucho sabor a grasa o es muy así masosa pegajosa no la puedo comer para cerrar con kfc y vamos a probar la ensaladita que viene a ver qué tal a mí siempre me ha gustado la ensaladita de de kfc a tino si me gusta en verdad si a veces me ha tocado seca sin sabor pero pero de por sí es agradable por ahora me ha gustado mucho kfc bueno señores la ugi se tuvo que ir porque el bebé se despertó pero seguimos con el vídeo señores yo voy a tener que probar el popeye miren por aquí así viene la bolsa de popeye señores tiene muchas cositas aquí mucha letrita me gusta cómo se ve está muy bonito eso chicken y esta bolsita de popeye costó 37 con 70 unos 10 dólares vamos a abrir esto a ver qué trae trae una bolsita las papas también trae otra cajita dice popeye muy bonito la cajita me gusta de verdad me gustan esos detalles que ustedes no lo crean hace que la marca se vea como bonita no a que más tenemos por aquí mayonesa y ketchup vamos a empezar con las papas que no ok y estas papas y se ven como que como que bonita también miren ven como hermosas ya escuchaba que tal saben de entrada las papas de popeye están súper buenas señores de verdad que si yo me comería estas papas sola las papas 10 de 10 este es el molito miren eso un detalle que hay que acotar es que este popeye tiene un poquito de picante lo pedimos así como con un poquitito nada más y le da un toque genial señores esto viene siendo una pechuga de popeye y para dar el veredicto final vamos a darnos un traguito de esta rica que no puede faltar y una bebida de dioses bueno señores veredicto final a mí el que más me gustó realmente señores quedé enamorado del popeye le doy 10 de 10 a todo lo de popeye señores tanto las papas que tienen un sabor súper rico el pollo también tenía como un sabor intenso un sazón súper diferente pero el pollo original de kfc está espectacular a ese le doy 10 de 10 señores pero esa es mi opinión déjame la tuya en los comentarios a ver cuál te gusta más de kfc o popeye señores recuerden dejar su like recuerden suscribirse y si ustedes quieren más vídeos como este probando comida probando cosas en perú déjenmelo ahí en los comentarios así que ya tu chavo eso es chene cole show